Ya las 10 de la mañana 43 minutos bueno lo prometido y es que ya nos vamos a lanzar en breve con mi querido Diego Hint que está con los chicos de Magic esta vana canadiense originaria de Toronto que trae novedades y también trae por supuesto buenas noticias para toda la gente de hoy 89.7 todo el pop todo el tiempo se acuerdan de la canción Ruth entre otras tantas otros tantos éxitos bueno pues mi querido Diego como van las cosas cuéntame qué onda mi search efectivamente ya estamos aquí con Nasri de la banda de Magic así que pues se las voy traduciendo ahí al vuelo Nasri how are you what's going on tell me Todo bien bien Everything really good tell me about what are you doing we're going to talk about your a new single and that's a rich but we also want to talk about bunk because it's what I remember you came to one of our concerts to sing this song so we know you from root but now you have a new single Sí, sí Tenemos un nuevo single llamado I'm Rich que estamos muy agradecidos por tu apoyo y, sabes, como nos apoyaste con Rude nos apoyaste con I'm Rich y estamos muy agradecidos y felices Le pregunto, obviamente, que nosotros los ubicamos de la canción de Rude de hecho, que vinieron a un concierto con nosotros y, bueno, ahora que tienen un nuevo sencillo nos va a platicar ahorita de esta canción se llama I'm Rich o sea, se soy rico pero antes de Rude dice que muchas gracias, obviamente, por el apoyo que les dimos en su momento con I'm Rich y ahora, pues, con I'm Rich que seguramente la han estado oyendo Tell me about this new single Tell me what is it about because I was reading about the story of it and I really love the deepness of the song I mean, what it says Tell me about it Yeah, I mean, you know, I'm Rich is something I think that we all need in our lives to be able to, you know, say I'm Rich Within you know, when you can't get that car you want and you can't get the shoes that are overpriced you know, you have to be able to find the wealth inside and to enjoy the love that you have for yourself in life me digo que nos hable aparte de este sencillo que se llama I'm Rich porque estábamos oyendo la historia y efectivamente tiene un gran trasfondo porque habla de cómo podemos nosotros encontrar la riqueza no en el coche más caro no en los zapatos más caros sino en lo que tenemos adentro, ¿no? de repente valorar obviamente a nuestros seres queridos o lo que tenemos y de eso habla un poco esta canción and it is so funny because it's a really deep song I mean, because it talks about this but it does it on your particular way of making music which is really not as deep because it's really funny it's fun to like, I said so much for being on the beach and having a good time, no? How do you make this I think this song is less of a like a beachy song I think people are used to magic you know, kind of making reggae music so this song's a little bit more I would say spring Okay It's kind of a spring it has a little kind of bop to it and yeah I think like the character that I was going for with this song was something different you know almost like kind of a a UK kind of London uh-huh uh I don't know how to describe this character you know a little Freddie Mercury in the pre-hook you know like um so it was really fun really fun to make it and to show the fans you know all the all the different genres that magic can do like Dicen and uh-huh a-a-ah ahora a Nasri que es muy interesante como de repente hablas o tocas estos temas así como de ay estar adentro de ti de voltear a verte donde está la riqueza pero de repente lo haces de un modo como muy alegre y demás y dice esta canción se separa un poco ¿no? de lo playesco que teníamos, dices, la siento, es difícil de describir, pero es un poco menos de menos reggae, dices, de hecho hay unos coros que si pueden oír, dices, es como más incluso con tonos de Freddie Mercury, pero, pero bueno, que fue muy divertido hacerla y demás. And now tell us about what's coming for Magic, about presentations, about where are you presenting yourself? Right now we are, you know, just kind of enjoying promoting I'm Rich, you know, this song we really believe in and thank you guys so much for supporting it, you know, it's, the fans in Mexico are loving the song, you know, absolutely loving the song and we're so grateful, you know, we are planning our, of course our tour, you know, to not only celebrate the new music, but to celebrate the 10 year anniversary of Root, so we will know really soon, so we really encourage the fans to follow us immediately, so we can get you that information of when we're coming to do, you know, as many cities as possible in Mexico. We really, really miss our Mexican fans live. Definitely. Y bueno, le digo justo ahora que viene de presentaciones, dice que sí están planeando el tour, sin embargo, ahorita están concentrados en la promoción de I'm Rich, dicen que van a tratar de hacer la mayor cantidad de ciudades posibles, que definitivamente quieren venir a México, están muy agradecidos con todos los fans de México, que dicen que son increíbles, y bueno, pues eso. Ahora, para, le voy a preguntar, porque no sé si ustedes supieron, que la vez pasada lo platicamos con Sergio, que estuvieron aquí, echamos el partidito de fútbol, entonces déjame, le pregunto si han mejorado también en el tema del fútbol. Last time you were here with Ruth, do you remember that we play a soccer game with fans and all that stuff, so we are really thrilled to, of course, have you back, guys, and maybe play a little bit more to see, because we lost that time, so to see if you've improved your skills on soccer. How about that? No, not at all. But, of course, I love playing soccer, it's such a great sport, you know, we would love to do that again, and this time I'll hire a trainer, I'll, you know, I'll go train with one of your professional teams, you know, I could give them water, they show me how to kick better, you know, and I love that, that was such a great memory. All right. Bueno, y entonces, exacto, me dice que la pasaron super bien, que tendremos un rematch, y le digo, no, y tal cual han mejorado sus habilidades en el soccer, dice, me encanta el soccer, pero no ha mejorado, creo que yo podría ser más bien como el aguador, ¿no?, el que les está dando ahí las botellas de agua o algo por el estilo. Well, Nazri, it's great to have you here, it's great to have you live, connected from Los Angeles, tell, of course, the people to, I mean, we've been playing the song a lot here and at Oye, but I want you to present the song, I want you to tell the people to invite to ask for the song, so go ahead. What's up, man, fans, we love you, we miss you guys, this is our new song, I'm Rich. There you go. Let's go. Magic in the house. Yeah, magic in the house, all the way from Los Angeles, here at Oye 89.7. Ya oyeron la invitación de Nazri para que pidan la rulita y a ver qué les parece precisamente esto de Magic, se llama I'm Rich, mi querido Serge Mejía. Regresamos hasta cabina, mi querido Diego, así es. Gracias a la gente de Magic desde Los Ángeles, esto suena aquí y ahora con Sergio Mejía. No, 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 no.